Hansi Flick es más que el entrenador del FC Barcelona, es más que un simple gestor de plantilla, es más que un simple director técnico. Hans Dieter Flick es el alquimista del FC Barcelona. ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¡Venían las tres! ¡Acá están las tres! Cules del Mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Mis queridos culés, los invito a que se suscriban, a que dejen un like gigantesco y a que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. El partido, el partido del día de ayer contra el Borussia Dortmund nos sigue dejando un gran gusto en la boca y a pesar de que no fue un partido totalmente brillante y exuberante, fue un partido que se demostró carácter, que se demostró valentía, que se demostraron ganas de ganar, de sobresalir y de sobreponerse a los momentos adversos. Y es que el video que les traigo el día de hoy no es más que una oda al trabajo del señor Hansi Flick. No es más que demostrarles que el técnico alemán ha llegado y algo ha hecho en el FC Barcelona. Algo les ha dado a los futbolistas, algo les ha dado a todos y cada uno de ellos que han crecido en confianza, en calidad, en técnica, en valentía, en desparpajo, en ganas, en carácter. Algo que no habíamos venido viendo últimamente. Al Barça le metían un gol o se le ponía la cosa cuesta para arriba y bajaban la cabeza y les costaba trabajo salir avantes y les costaba trabajo crecerse al castigo y sacar el pecho. El señor Hansi Flick no, no es pintus, no inyecta ni tiene batidos extravagantes. El señor Hansi Flick ha hecho alquimia con los jugadores. Les ha puesto algo aquí y les ha puesto mucho, pero mucho pundonor y calor en el pecho. Y es que solo basta, solo basta con darnos cuenta cómo ha potenciado a todos y cada uno de ellos. Es que al señor Iñaki Peña hace unas cuantas jornadas se le hacía pedazos y ahora, partido a partido, está demostrando su valía. No, no es Ter Stegen, me queda claro. Pero el señor Iñaki Peña está demostrando que el técnico ha sembrado confianza en él. A pesar de que está Chesney ahí, ha sido titular y cada día lo hace mejor. ¿Qué me pueden decir de Íñigo Martínez? Que cuando llegó al Barça se le criticaba. Esa facitis plantar que no se le curaba. Un defensa que pensó la gente que solo venía de relleno. Pues no, el señor Íñigo Martínez se ha convertido en uno de los centrales indiscutibles del Barça al lado de un niño de 17 años, Pau Cubarcy, que lo hace como absolutamente nadie. Y es que eso es la esencia de Hansi Flick. Eso es lo que ha venido a brindarle a este FC Barcelona. Lo ha venido a ver renacer. Ha hecho que sus estrellas y sus jugadores renazcan de entre las cenizas y de esa desconfianza, esas inseguridades que les rodeaban. Mire, vamos a ver, por ejemplo, cómo se expresan algunos de los jugadores del Barça. Del señor Hansi Flick, empecemos por Ferran Torres, un jugador que ha recibido palos por parte de todos y yo me incluyo. Y el señor Hansi Flick le sigue poniendo, lo sigue alineando, le sigue dando minutos y a día de hoy tiene los mismos goles que Mbappé en la Champions, por ejemplo. Y lleva cuatro partidos marcando de manera consecutiva con el del día ayer y un doblete. Esto dice, esto dice Ferran Torres de Hansi Flick. Ferran, desde luego tú estás aprovechando tus oportunidades, porque tres partidos seguidos marcando, hoy doblete. ¿Qué te da Hansi Flick? Libertad y confianza, que creo que son dos cosas muy importantes para un jugador. Y a partir de eso también minutos, que creo que es lo más importante. Y a partir de ahí aprovecharlos al máximo. Ojito a las palabras de Ferran Torres. Pues libertad y confianza. Pero además deja bien en claro que le ha dado seguridad. Sí, esa seguridad que muchas veces nosotros los culés, que los medios de comunicación, que la caverna, que el madridismo sociológico hace pedazos, con insultos, con críticas encarnizadas, con cualquier cantidad de infamias que se les dice a los jugadores del FC Barcelona. Sí, yo sé que a veces dan ganas de quererse meter y de dirigirlos, pero no, el señor Flick es el que está ahí. Sí, el alquimista, el alquimista alemán, que algo, algo ha logrado en este Barça, que a pesar de que no es el Barça de Cruyff, ni de Guardiola, ni el Milan de Arrigozaki, es un Barça que tiene identidad, que tiene ganas, que empieza a sembrar dudas y miedo en otros equipos europeos. Tan es así que el señor Hansi Flick está haciendo un buen trabajo, que ya vimos, ya vimos que ha empezado la campañita en contra de Hansi Flick. Otro de los jugadores, otro de los jugadores que Hansi Flick lo puso y lo ha perpetuado, y lo va a perpetuar como uno de los mejores centrocampistas del FC Barcelona, no tengo temor a equivocarme, es Marc Casado. Y Marc Casado ha tenido unas palabras lindas, ha tenido unas palabras bellas también para con Hansi Flick, pero no me escuche usted a mí. Vamos directamente a escuchar lo que Casado, lo que Casado le dice a Hansi Flick, y regresamos para seguir con este video del alquimista del Barça. La verdad que le debo todo, se lo agradezco muchísimo, porque me ha dado una confianza increíble, que al final, como tú dices, meterle a un chaval que estaba jugando en primera red el año pasado, pues yo creo que no es fácil, y ha tenido esa confianza en mí, y pues bueno, pues agradecérselo muchísimo y a dejármelo todo en el campo para devolvérselo. Habla de seguridad, habla de confianza, habla de que le debe absolutamente todo, pero ojo, aquí lo medular, y lo que me queda claro, que es lo que Hansi ha sembrado en todos, y cada uno de los jugadores del Barça, es cuando el señor Marc Casado dice que se va a dejar absolutamente todo, hasta la última gota de sangre, de sudor, hasta la última célula de su piel, para agradecerle, para agradecerle al señor Hansi Flick, la confianza que ha depositado en él, donde lo ha posicionado, y tal parece que este discurso de Hansi Flick, y que los jugadores, los jugadores se dan cuenta, que Hansi confía, que Hansi los alienta, que Hansi los apoya, que cuando están de capa caída, o las cosas no sale bien, les mete un palmarazo en el pecho y en la espalda, y los anima, los anima a seguir adelante, este discurso como el del señor Ferran Torres, como el de Marc Casado, se repite, los jugadores están infinitamente agradecidos, por la gestión de Hansi Flick, y es que esto huele, esto pareciera como si fuese alquimia, como si fuera magia, porque hemos visto a un Barça, que de una temporada a otra, tiene absolutamente otra cara, tiene otras formas, tiene otros fondos, y esto no es más que el trabajo del señor Hansi Flick, que me pueden decir de Rafinha, lo tiene convertido en un maldito toro, el señor Rafinha, está firmando la mejor temporada que ha tenido, desde que es jugador profesional de fútbol, y eso que la temporada no llega ni a la mitad, Rafinha está hecho un jugadorazo, hoy por hoy, sin temor a equivocarme, es el mejor jugador brasileño del momento, los números lo avalan, su volumen futbolístico y su calidad de juego, lo avala, no hay por dónde, y de Robert Lewandowski, ¿qué me van a decir de Robert Lewandowski? que con 36 años, lo tiene convertido en el mejor delantero de la actualidad, guste o no, pichichi de la liga española, pichichi de la Champions, con asistencias, se mueve, pelea, genera espacios, mete goles de todos los tipos, de cabeza, izquierda, derecha, de rebote, de fuera del área, se asocia, el señor Hansi Flick, ha hecho que el señor Robert Lewandowski, a sus 36 años, regrese a su prime, regrese a su zenith, regrese a la parte más alta, a la parte más alta, de su nivel futbolístico, y el broche de oro, y el broche de oro, y podría yo hablar de más jugadores, nada más que el video, duraría muchísimo, podríamos hablar, del señor, Pau Kubarcy, por ejemplo, y podríamos hablar de Jules Koundé, pero la cereza del pastel, es lo que está logrando Hansi Flick, con la Minyamal, un jugador fuera de serie, un jugador que empieza, que empieza digo yo, un jugador que ya ha logrado sorprender, al mundo entero, y que partido a partido, demuestra su infinito nivel futbolístico, pero además, la constancia que tiene, es raro ver que la Minyamal, te juegue un partido a medias, partido en el que la Minyamal está, partido que es determinante, que cambia la historia, que genera peligro, que genera ocasiones, que asiste, que marca, que se mueve, que dribla, que tira regates, la Minyamal es un verdadero espectáculo, y todo esto, bajo el cobijo, si, bajo el cobijo del señor, Hans Dieter Flick, efectivamente, el alquimista, el alquimista, del fútbol club Barcelona, mis queridos culés, los invito a que se suscriban, a que dejen un like gigantesco, y a que le piquen a la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada, que subimos un video nuevo, y recuerden que ustedes y yo nos vemos, nos vemos en el siguiente, bye.